Él puede ver al hijo, él tiene a través del juzgado que le permitieron que lo viera en Inau por situación de violencia, de desacato, que es drogadito, es alcohólico y golpeador de mujeres y del mismo hijo. ¿Esta situación la viviste vos personalmente con él? Yo viví más de cinco años con él y en esos cinco años, durante el embarazo también, tuve situación de violencia y maltrato, que sinceramente es tanto psicológico como físico. ¿En ese interín hiciste alguna denuncia o fuiste intentando superar la situación? Mira, sinceramente es como que fui dando oportunidades para que mejorara y por el tema del miedo y el terror que yo tenía y siempre que él me pegaba, me escondía o no me dejaba escapar o me amenazaba. ¿Tenés hijos anteriores más grandes que este chico? No, 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 es el único que yo tengo. Llega un momento que se desborda la situación, ¿ya con tu hijo nacido? Sí, cuando mi hijo nace, a unos cuatro días que estamos en la vivienda, lo que provoca es pegarle a mi hijo, teniendo cuatro días de nacido, en la cual yo no tolero que me pegue. ¿Qué tipo de agresión llegaste a sufrir, Ana Laura? Y golpe, maltrato, que me pegaba, me tiraba en el piso, todo. ¿Sin justificación ninguna? No, 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 porque se empegaba o se drogaba y... Ana Laura, ¿y decidí entonces a ir por la vía legal en ese momento? ¿Ese último golpe con los niños recién nacidos te decide? Yo decidí hacer una denuncia y dejarme de él. ¿Y a partir de allí qué pasó? Y de ahí se empezó todo este suceso que fue de... de imparable, sinceramente, y lamentable. ¿Decidís hacer la denuncia y tuviste que volver a convivir con el agresor? No, porque yo me quedé en situación de calle, me dejó en situación de calle. ¿Con las tres familias? Porque yo estaba en Paso de los Toros. Y estaba sola, vulnerable, y es lo que más se aprovechó eso, esa situación. No se quedé en situación de calle hasta que mi madre y mi familia me fue a recoger en Paso de los Toros. Toda esta situación de violencia se daba de gente a Colombo. Sí. Fueron cinco años y más estos dos años que lo estoy tratando de... de parar porque es una situación que yo ya no puedo más. Pero ya no he no findo. Gracias por ver el video.